¡Ay, por favor! Tengo que hacer dieta, eso sería lo justo Si me pongo las pilas, termino comiendo el mundo ¡Oh, shit! Y ese amor no te convertiría Vos saben que tengo mucha más sensa a poesía Y ya me cansé de competir en eso hoy en día Le perdí el gusto a la compa y le agarré a la melodía ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se viene la vuelta Se viene la vuelta, estamos todos... ¿Estamos todos listos? ¡Estamos todos listos! ¡Mano arriba, el pose, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Todo, todo, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Todo con la mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo prefiero no hablar de las posiciones Porque ganar esta compa nunca fue mis intenciones Siempre es grande de causar a la gente emociones Haciendo que me griten y haciendo que me menciones ¡Ay, sí! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡No,en cine! ¡Ohhhh! Ohhhhh! Ohhhh!! Ohhhh yeahhh ¡ Oh yeahhh! Ohhhh yeahhh ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Dale Ke! ¡Mano,en cine! ¡Mano,en cine! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Los otros chiquitos porque él no quiere Yo no salgo esto Pero sí que por supuesto Si quiero rap con velocidad Y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo dejo al resto Por supuesto no peleo un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco Tonto voy más que fresco Tráigame a mil que lo remiento Tonto no puede ser más como el viento De las palabras que dije y tenía nada cierto Yo no comento Más bien te digo palabras porque soy honesto Y tengo la cualidad, la habilidad Y el foque es fundamental como la altura en baloncesto Terminaste caído del pozo Tonto terminaste siendo un solo moncoso Te metiste en un derroqueo era tu zona de confort Y te resultó demasiado peligroso Terminaste perdiendo Te encontraste con el oso Y vos era la rata que salió muy corriendo Porque solamente eras un simple moncoso Y te faltó crecer Te faltó tener ese poder Que nosotros aquí debimos con los años Si vos me decís que tenés mi bombón nivel ¿Ves qué? No es así que no te sale Si con ese entreparentes y instrumentales Soy yo el que tiene la llave Bájate del escenario y déjalo a todos los que saben Porque no ¡Bien! 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 De cualquier manera me parece mal Del puto que lo vea No me das escuela No me das pelea Tanto que no me hable No veo lo vea No me dan pelea Ya ni que se crea Me habla del quinto como si eso fuera escuela Papi salí a la calle Y mira que difícil Dan las cosas afuera Tan más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo es mantener el joel principiante No suena bien en tu propio parlante El que esté en adelante El que escucha al instante Cuando ve que este es para ver de verante Demuestra que tiene la escuela la palvo No porque sos un arrogante Tanto no vengas de la mierda Yo no se pierda No hay rechazo Porque vos solamente es un fracaso Que viene a Cumberto y se fue el payaso Rapiaste muy mazo, mazo Muy mazo, mazo Cerrame la ventana No da rechazo Vos cerrame la ventana Y la puerta que yo te la rompo A los piedrazos Ni siquiera da la mitad De lo que yo doy a toda la rima Y de mi le doy lo que yo logro Soltar lo que te todo nunca se imagina Sin una molestilla Cosa que a vos te sale muy de aquilla Porque no podes decir cosas complejas Solo se hace meca la sencilla Soltar la mentira Cuando en la que yo vi La que quise decir que no era vos interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli en su cabeza ¡Ey, pa! ¡Está bonito, sony! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me en el canso de acotar Ya no sabe que escuchar Ya no sabe que mostrar Na, na, na Ya no sabe que rapear Sólo me quiere parlar No me sabe demostrar Ya, ya, ya Cuando le acoto Me dice que repito rima de rap Y él dirá una rima de ahiwain Que fue hace como cuatro años en mundial Ya repasó Vaya y la vamos por otro mundial enseguido Y vos estás mirando en 2014 como perdíamos todo ese partido Todo esto está re consumido, está re perdido No tenés ese sentido Tenés el talento pero no la fluidez para pegar el sonido Yo no te envidio, pero vos solo si sos un suicida Antes que pararte conmigo acá, trata de buscar la salida Tampoco quiero lastimarte, no quiero sacarte la vida Quiero que aprendas, no que desciendas de la lida Me daría pena que eso te pase Porque sos de mi compa, con lo cual comparto todas las frases Todos los compases, no me pidas que no pases Si es lo que te haces, son solo chances De lo que yo hice hace años, me estás diciendo que no paso percances ¿Por qué hablas que tenés más años de rap? ¿Sabes que estás su perro y en vez de preocuparte por mejorar? Me criticas, eso da igual, me da igual Ya me cansé de demostrar, ya no sé qué Carajo, hago, apa, dejo el micro, ya está Y sigue la rima, aunque el tiempo se venga encima Tengo todo de instrumento, ese que a la gente toda le fascina Porque no se imaginan, no la encuentran a palo en ninguna esquina Pero lo tienen parado en esta tarima ¡Felicioso! ¡Felicioso! ¡Felicioso!